Bajando, 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 bajando Super crónica obsesión, pues resulta que Mira, me cayeron unos chavos y quise divertirme tomarme unos tragos Me acuerdo ese día tocaba mi primo Giovanni con Yoru andaba Te dije vamos, te invito, yo pago, que hoy me da lo mismo, hielo que helado Y la razón por la cual se negó, me dejó medio gaco, pasmado, turbado A la lumba yo no voy más, son gente baja, todo el sol negro bailando Ah si, ah no mi niña, te quedo ahí mismito, no te invito más, calabaza bajando Bajando, esa muchacha que se cree, bajando, ella está loca o qué Bajando, como José, José, le digo anda y ve porque yo qué Ay no mi niña, tumba, te va tumba, le ando, yo voy pa' la lumba Me quedo, tú tienes un aire medio, busqué después que...